Yeah, Kim en la casa, el baby boom, LR, ok, ok. Ando con baby y maybe, con un churro al dar como Katie. No more Navy, este es Defendi, King Kong, Ken Cartel y MacReady. Las cabras como Tom Brady, se van K.O. y el Ponta Davey. Brown del Guarel como los Navy. Te damos grrr, rápido rrr, tiros de rotos como las crrr. Tenemos palos, we no son grrr. Un on call breaker, del on call true. Yeah, Kim. Las putas quieren un hijo y los novios quieren un fee. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo vos sí es? Ya no los vi. Ya no me llames que yo no los llamo. Estoy ocupado mordiéndole el culo a una baby, cabrón con los grills. El hijo de puta del espejo dijo vamos a medir. Soy mi única competencia, cabrón, no hay liga pa' mí. Un saludo.